¡Hola Tremendings! Bienvenidos a Tremendings Games Hoy traigo un juego, hace mucho que no juego en Roblox Y además traigo un juego de Barbie Que sé que os va a gustar, os espero que os guste mucho Tanto como yo creo que me va a gustar a mí A ver si no hay muchos hobbies, eh Que ya sabéis que no se me dan muy bien Se llama Barbie Story La historia de Barbie Y es la historia de la peli de Barbie Venga, pues vamos ahí a darle Ahí estoy yo Mirad que mona Mirad que mona con mi camiseta, ¿os acordáis? Hace mucho que no juego en Roblox Pero la última vez me hice esta camiseta tan divina Con mi muñequita que utilizo yo Para meterme en Toca Life, ¿os acordáis? Bueno, vamos a empezar A ver, vamos a ver lo que hay aquí Eh... yo quiero jugar ya Ready, venga, vamos a jugar ya Si es que yo quiero irme ya a ver la Dream House Me teletransporto Dream Land Aquí estoy en el ascensor Esperando que haya más jugadores Venga, venid ya Me ha sonado como si me hubieran matado, eh No me matéis, por favor Hombre, por favor, el coche es rosa Todo rosa Esto es Barbie Land Qué divina está la... bueno, todo Todo hasta las ventanas, los letreros Todo rosa ¡Ay! La piscina y todas las Dream House Con las piscinas y los tobogales para bajar ¡Ay! Y aquí está Barbie Hola Barbie Dice, hola chicos Bienvenidos a Barbie Dream Land Gracias Barbie ¡Ay! Se va a lanzar Qué bonita Es igualita la casa ¿Veis que tiene aquí la piscina? Todo Dice que está muy feliz Porque somos sus nuevos vecinos Y que va a hacer una fiesta esta noche Para que nos conozcamos Es solo una chupifiesta Con todas las Barbies Bueno, pues yo voy a venir a la fiesta Hombre, por favor La noche anterior Later Después, la noche después, ¿no? ¡Ay! Mi inglés ¡Qué mal! Bueno, aquí Hola Barbie Dice que nada Que sí, que que... Bueno, yo no voy a leer Yo voy a subir Y voy a ver El piso de arriba Por favor Yo quiero subir al piso de arriba ¿Cómo se sube al piso de arriba? ¡Uy! ¿Y esto que se puede interactuar? Una idea buena ¿Y qué pasa? Pues no sé ¿Qué es esto? ¡Barbie! Bienvenidos a la... ¡Oh! ¡Barbie Fashion Show! Con lo que nos gusta esto Creo que Barbie se va a cambiar de look Y si tenemos que elegirlos ¡Qué guay! O seremos nosotros Los que vamos a hacer los looks ¡Ay! La primera es Violeta Tremendi ¡Uh! Os vola Tiki, 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 tiki A ver quién es el segundo Se llama Violeta Tumaki Tumaki Venga, pues un look me mola bastante Le doy cuatro estrellas Yo he tenido mala suerte de ser la primera La primera no suele ganar, ¿eh? Esta no me gusta nada Además que tenía una maza Para darnos Pero bueno Vamos allá Yo aquí bailo ¡Uh! Fiesta, fiesta, fiesta Ey, esta no me disgusta Pero me gustó más la primera Así que le vamos a dar tres estrellas ¡Qué guay! Está en el juego de Barbie Integrado el juego de los modelos Que tanto nos gusta también Hacer el Fashion Model a nosotros Barbie, ¿qué gano? And the winner is... Bueno Es la que yo voté Pero yo no he ganado No pasa nada Lo importante es participar, ¿eh? Se aprende más cuando se pierde Que cuando se gana Bueno Dice que eso Que está muy contenta Pero yo sigo diciendo Que yo lo que quiero es Tirarme por el tobogán ¿Qué pasa con el resto de la gente? ¡Ay! Está aquí el ascensor Está ahí el ascensor ¡Hala! Me voy a lanzar por el tobogán No me teletransportes Barbie Porfa Que yo quiero subir, ¿eh? ¡Súbeme! Quiero subir ¡Ay! Me ha teletransportado Luego me tiro por el tobogán Os lo garantizo, ¿vale? Vale Dice que estamos aquí Y que tenemos que interactuar Vale Para hacer como una receta ¿Vale? El cangrejo, la tarta Para tener energía Venga Pues me la voy a comer Mira Me siento aquí contigo Pero no me puedo estar yo pasando Por encima de la mesa Hombre Yo lo que me quiero es sentar Vale Y voy a comerme la tarta Venga Cometela Violeta Cometela Está muy buena Me la estoy comiendo Bueno Mira ¿Sabes que te digo? Que yo lo que quiero es tirarme por el tobogán Este vídeo se va a llamar Yo lo que quiero es tirarme por el tobogán Dice que Que ahora que todo es brí brí Felicidad Que está súper contenta De este precioso día Pero yo voy a ir a lo que yo quiero No puedo Ay Es de otra casa Que divina Hola Barbie Good morning Ay Se está cayendo como en la peli Está empezando a ocurrir algo Que vamos a tener que solucionar Y ayudar a Barbie a solucionarlo Tremendings Que divino Que divino Que divino Barbie Que te ha pasado Vamos a ayudarte ¿Estás bien Barbie? Are you okay? Barbie Barbie Oh estoy bien No sé que ha pasado No lo entiendo Que no me des con el mazo Leila Que como coja yo el mazo Te doy eh Y como se da el mazo Oye Como se le daba el mazo Tremendings No me acuerdo Vosotros os acordáis Como le dábamos al mazo Bueno nada Vamos a guardarlo Dice que no sabe Lo que le ha pasado Que es como si Que Aslan No sé Es que no me da tiempo A traducir Que necesita un viaje Para ver si lo soluciona Vale Como en la peli Vale Y aquí está Barbie Que que Ahí está la Barbie La Barbie rara Que es la que la va a ayudar Hola Barbie Que tenemos que hacer Cuéntanoslo todo Porfa Que hacemos Así le damos Así le damos Toma 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 Tenemos que destruir Los drones Pero yo porque No le puedo dar Pero es que se me da muy mal A mi esto Toma Ay que no se que toque No esto no 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 Que no que yo que quiero Destruir drones Donde están Ya los destruimos Colega ya los hemos destruido A ver que nos dice la Barbie Dice que En el mundo real Algo va a ocurrir Y ahora dice Leila Mundo real Oh oh Creo que vamos a tener que Llevarnos a Barbie Al mundo real Como en la peli Que tú puedes estar En Dreamland para siempre O ir y buscar Pues yo quiero estar En Dreamland para siempre Si es que me gusta Dreamland Me ha gustado esto De destruir drones Dice que Que aquí hay que trabajar Para descubrirlo Entonces ella dice Que vale que vamos Entonces dice perfect Y setlet No se que significa setlet Bueno vamos a ir haciendo Lo que nos manda Yo tengo poca energi Poca energi Luego le doy más energi Pues como una manzana chica Mira ya ha comido la manzana Y le ha dado energía A la violeta De Roblox Nos vamos con el coche Que ha pasado Nos hemos ido Estamos en el mundo real Aquí ya no está todo El color de rosa Y que podemos hacer Oye esto de Morse Que vi antes Barbie Morse Me puedo comprar Con Robux El Barbie Morse Pero no porque luego No me conozco Barbie que hacemos Cuéntanoslo Que esto no es tan maravilloso Ya ya Si ya hay una más que verlo Mira todo feo Y oscuro y gris Mira alrededor la gente Nos tiene que ayudar Yo sé que no hay gente Tenemos que buscar gente Que nos ayude Bueno de paso Me cojo yo esto Para alimentarme Mira que hay uno Que nos va a ayudar Hola Hola Hoboyou Hoboyou Ayúdanos En que puedo ayudarles Le dice Hoboyou Dice pues a ver Nosotros que no somos de aquí Ey estos Estos son los de Los jefazos Que la persiguen de Mattel Van a por Barbie Oh no Tenemos que huir Por las alcantarillas Vámonos Seguro que hay hobbies aquí Ya lo veréis Seguro Ay Tenemos que huir Porque esa gente Son los jefazos de Mattel Vale tenemos que Que descubrir por donde ir Por aquí Por aquí No por ahí No que nos huimos Por aquí Era por ahí la flecha Que debemos de hacer Para sobrevivir Ayúdanos Barbie Por aquí no podemos ir Por aquí tampoco Por aquí tampoco Lo bueno es que no nos morimos Si nos caemos a lo verde No nos hemos muerto Bueno pues Como me dice por ahí Voy a intentar subir Por las escaleras A ver No nos dejan tampoco Y si conseguimos estas barritas Con estas barras Tampoco hacemos nada Barbie que hacemos Break the leader Entiendo que sea salir de la cloaca A ver Vamos a ver Break the leader Será que tengo que cargarme Ya sé Creo eh Yo es que me recuerdo De haber visto esto De algún lado Hay que cargarse esto Ja 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 Y ahora por donde vamos Por donde hay que ir Había que cargarse la escuadera Para que no vinieran Nuestros amigos O enemigos Más bien dicho Vale y ahora ¿Qué hacemos? Yo pienso Que para protegerme Si claro Y como Como vamos para allá A ver Ahí está Barbie Barbie dice que si Me muestra algo Si 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 vamos Por la derecha Sígueme Vamos Venga vamos Vamos Me ha dejado sola La otra compañera Estoy yo sola con Barbie Uy uy no vi Bueno no es un novi exactamente Pero casi Vale y ahora No me metas Que están llegando Los señores de Mattel No puede ser Por donde han entrado Tenemos que huir de ellos Defiéndela Taca 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 pum 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 Venga que te doy Que te doy Pero estoy yo sola Ante el peligro Ahí Venga que te doy Que me queda poco ya Ya me he cargado uno Venga vamos a cargarnos al otro Ahí está Barbie te he salvado Si Oye soy una gran luchadora Me dice Barbie Dios mío Vamos Es como que todo es súper Como en tensión Venga venga Vámonos Tenemos que poner esas planks Venga Para hacer un puente Vamos a hacer un puente ¿Cómo cogemos esto? Por aquí Me manda ir por aquí Espera espera Vamos Barbie vamos Tenemos que huir Nos hemos cargado a dos Pero todavía viene el jefazo A buscarnos Y ahora La escalera Me la cargo si quieres No habrá que subir ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Ay! Me los cargo otra vez Aquí está el señor hablando ¿Qué quieres de mí? Le dice Barbie Mira que cara de demonio Tiene el CEO Que el CEO es el jefazo de Mattel Ay que nervios Que él Que lo que quiere es mucha pasta Mucha moni moni Pues moni moni yo no tengo Barbie ¿Dónde estás? Tenemos que encontrar a Barbie Creo que la han secuestrado La tengo que encontrar aquí Tengo que entrar aquí A la corporación de Barbie ¡Ay que vienen a por mí! Pues ahora os voy a dar Veréis No me hagáis No me hagáis daros Sí Placa 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 Me han matado No puede ser Pues voy a volver Voy a volver a hacerlo todo Corriendo Y volvemos a retomar Bueno vuelvo a estar aquí En la casa de Barbie ¡Hala! Venga otra vez el fashion show este Me cachis en la mar Pues ahora te doy un uno Yo por dar antes tantas estrellas Gano la otra Esta me gusta más que la otra A ver si gano yo Va a ser que va a ganar esta Va a ganar Dash Shop Esta es sosísima eh chica American Girl Se parece a las American Girls Eso sí Esta también mejor Pero lo del mazo No me gusta que le deis al mazo eh Es más bonita mi camiseta De Violeta Toon Que bueno que mientras que estas están aquí Os voy a enseñar una cosa Que no os dije lo que hay Tenemos nuevos productos en nuestra tienda Tremendings.com La botella El llavero Tenemos la sudadera con purpurina Y un pack de vuelta al cole Súper chulo Así que pasaros por Tremendings.com Y le echáis un vistazo a todo And the winner is Yo no Va Dash Shop A mi también me ha gustado este estilo Y yo mientras tanto Como ya sé lo que va a pasar Directamente voy a intentar ¡Aaah! Quería subir y no he podido Quiero subir en el ascensor Sube 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 Que me quiero tirar por el tobogancito No puedo ¿Cómo me subo el tobogán? Esto tengo que intentarlo más tiempo luego Bueno ya no sabemos lo que va a ocurrir ahora Así que seguimos Avanzamos en el juego Hasta llegar allí A la oficina de Mattel Bueno aquí fue donde me mataron Y ya vuelvo a estar aquí Estamos en las oficinas de Barbie Esta vez no estoy sola Y creo que sí que vamos a poder Subir y rescatar a Barbie Que le han secuestrado aquí los CEOs Los jefazos A ver si lo consigo esta vez Tremendings Porque antes me mataron ahí de mala manera Yo no sabía muy bien que pasaba Así que para entrar Hay que matar O golpear A estos señores malvados ¡Uh! Son muchos Son muchos En el uno En el uno Toma ahí ¡Bien! Esta vez sí Esta vez sí Por fin Por fin A ver si conseguimos rescatar a Barbie Ahí la tienen en la cárcel Encerrada Te vamos a dar lo que te mereces ¡Ja, ja, 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 ja! Cuidado que nos da con el láser Tengo que ir de aquí porque ¡Ay! Que tengo poca energía ¡No! Toma, 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 toma Es súper difícil Venga, darle Matarlo ¡Ah, no! ¡Por favor, no! Tengo que revivir Tengo que revivir Sí, quiero revivir Por favor Pero quiero revivir aquí Y no me vayas a revivir en otro lado ¡Ah! ¡Ay, sí, 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 sí! Menos mal Estaba sufriéndolo mucho, ¿eh? Perdona que te lo diga Menos mal Pensé que me revivían otra vez al principio Oye, ¿cómo ha costado matar a este? Menos mal que tenía unos Robux ahí para gastar, ¿eh? ¡Uf! Dice que hay que conectar la computadora Y chequear Para ver lo que tiene que encontrar Que está buscando algo Investigar la computadora Venga, vamos ¿Qué pasa? Obojo ¿Qué le pasa? ¿Que necesitaremos más ayuda? Pues un poco ¡Ay, qué nervios! ¡Es Ken! ¡Es Ken! No era un vagabundo Barbie y Ken Están juntos Yo creo que Que vamos a conseguir Que acabe el final feliz En esta historia de Barbie Historia en Roblox, ¿eh? Vamos a ver Vamos a ver qué nos cuenta Qué guapo, ¿no? Ken, así Con los El bañador de flamencos Venga, Ken Conéctalo todo y que funcione Eh... Cable rojo, azul, rojo, azul Venga, rojo ¡El rojo! Mira qué cara de feliz tiene Es muy guapo, Ken, aquí en Roblox Y Barbie también Oh, oh Algo hemos hecho malo Hemos hecho algo mal O bien No lo sé Oh no, estamos atrapados Para siempre Era el cable azul No era el rojo Oh... Un final Triste final Se acabó todo Se acabó todo Tremendis Me ha tocado el final chumbo Era el cable azul Bueno, espero que os haya gustado mucho Si volvéis a jugar Acordaros Darle al azul y no le deis al rojo, ¿eh? Darle muchos likes al vídeo Y yo os mando Muchísimos besitos Os quiero Oh, qué triste este final Oh, qué triste este final